Si tu intención es lograr algo en la vida, pero si eres de los que siempre encuentran razones que te frenan y te mantienen paralizado, dando vueltas y más vueltas, analizando y evaluando, pero sin nunca decidirte, no es un secreto que hay una gran diferencia entre actuar y pensar, y quiero que lo tengas en cuenta, para que no caigas en la trampa de pensar sin actuar, o actuar sin pensar, hacer más y pensar menos, dice un proverbio irlandés nunca ararás el campo, revolviéndolo con el pensamiento, la verdad es que el tiempo pasa mientras postergas tus acciones, analizando y pensando, basándote en la esperanza de encontrar una mejor estrategia, cuánto tiempo te vas a quedar calculando y pensando, cuánto tiempo tardarás en estar listo para la ejecución de tus proyectos, por si no lo sabías, déjame decirte que las ideas no siempre estarán allí, ellas tienen fecha de vencimiento, y lamentablemente, también se puede vencer el impulso y el deseo de hacerlas realidad, tienes que pensar y analizar solo lo justo, porque si esas acciones van a mejorar tu vida, es preciso que las lleves a cabo lo antes posible, es hora de que tengas claro, cuál es el momento de poner fin al pensamiento, y darle paso a la acción, es el momento de romper con el yugo de la cavilación, es el tiempo de pensar menos y vivir más, de aceptar que no eres perfecto, que la perfección no existe, pero si existe la posibilidad de hacer algo, incluso a sabiendas de que no te irá bien siempre, que no te irá bien todo el tiempo, porque si puede ser que aciertes a la primera, y también puede pasar que tu proyecto marche hacia adelante, pero también puede ir hacia atrás, pero todo esto es preferible, es preferible a quedarte en la casa solo pensando, la vida no es un problema, la vida no es un problema para resolver, sino un misterio para descubrir, deberías de confiar en tu intuición, hay estudios que demuestran que es posible tomar decisiones correctas en solo 3 segundos, mas sin embargo, solemos fallar cuando nos damos un amplio tiempo para razonar, pero puede pasar todo lo contrario, todo es posible, pero lo que no es posible, es que aportes algo positivo a este mundo, si dejas la idea solo en tu cabeza, anímate a sacarlas, no sabes cuantas personas se han ido, y se van a ir de este mundo, sin saber lo grande que pudieron llegar a ser, porque no se atrevieron a hacer sus ideas realidad, a tomar acción, así que tu debes de sacarlas, porque nunca podrán ser de utilidad desde tus pensamientos, y el mundo se estará perdiendo del gran impacto que puedes causar cuando te decidas a tomar acción, sabes que puedes hacerlo, despojate de ese miedo al que dirán, ese miedo a lo que los demás opinen, lo que el otro critique sentado en su cómodo sofá, están así porque es lo único que se atreven a hacer esas personas, no hacen y no harán algo con sus vidas con ese tipo de pensamiento, así que por qué darle crédito a eso que ellos digan, rodéate de quien hace, no de quien critica, debes de escuchar a los que opinan y construyan, esas son las personas que debes de tener en cuenta, deja que te asombren con su empuje, ellos pueden inspirarte a ser mejor, son un incentivo para ti, porque no viven lamentándose de lo difícil e imposible que es todo, sino que luchan, luchan por lo que quieren, hasta alcanzar sus objetivos, borra todos esos pensamientos de, y si pasa esto, y si pasa lo otro, si no soy tan bueno, o quizás no tengo lo que se necesita, todo eso te lleva a no hacer ni una cosa ni la otra, y te quedas sin saber ni por dónde y cómo empezar, los grandes proyectos comienzan con una idea, y según avanzan, van tomando formas inesperadas, de manera que pon tus ideas a rodar, tú puedes transformar eso que te asusta, si piensas en todo lo bueno que puede pasar, si te atreves, no me malinterpretes, no te estoy aconsejando que no pienses, que no calcules, que no hagas planes, porque tener un plan es imprescindible, pero hazlo sin exagerar, no esperes a tenerlo todo solo pensando, no siempre vas a poder tener todo bajo control, porque muchas cosas, las puedes ir manejando en el camino, aprende a combinar tus pensamientos con la acción, quizás no es una garantía para una vida completa y feliz, pero te mantendrá alejado de muchas preocupaciones, y te aportará un valioso aprendizaje, emprendedores exitosos, quizás sin haber tenido una mente demasiado brillante, pero no se tardaron tanto y dieron el paso necesario para concretar sus ideas, solo necesitaron dos cosas para ponerse en marcha, saber qué querían hacer y hacerlo, de manera que si quieres lo mismo, no desperdices tu apreciado tiempo solo imaginando y pensando, atrévete a lanzarte, sin que te importe el riesgo, sin que te importe cometer errores, no te dejes dominar por el miedo de que las cosas no te salgan tan bien como hubieras querido, quizás estas personas de éxito te dan la idea de que es muy fácil conseguir lo que uno quiere en la vida, pero la verdad es que primero tuvieron que dominar un proceso de pensamiento y un plan de acción, de ese modo aprendieron a pensar y actuar en los niveles correctos, en la justa medida, sin hacer algo sin antes pensar, pero tampoco quedarse pensando sin comenzar, no puedes irte a los extremos, buscar un equilibrio es lo mejor que puedes hacer si quieres algo real, pero la verdad es que no puedes tratar de adelantarte al futuro, ni puedes tener previsto todo lo que pasará en el desarrollo de tus acontecimientos, Steve Jobs decía que saber que vamos a morir es la mejor manera de no caer en la trampa, de vivir pensando que hay algo que perder, porque el sentido de la vida no está después de ella, sino en la vida misma y esto no significa vivir una vida sin tener que hacer lo correcto y adecuado, significa que hay que atreverse a vivir con todo lo que ello implica, las risas, los llantos, los aciertos y los errores, pensando menos pero sintiendo y haciendo más, pensar, anticipar y planificar, todo eso tiene sentido, porque te permite revisar todos los frentes, las posibilidades del éxito y posibles tropiezos y lo más importante de todo, las posibles soluciones cuando aparezcan esos obstáculos, pero es absurdo que gastes tu tiempo solo en eso, cuando la acción es parte clave de la vida, no puedes dejar que se consuma tu tiempo de actuar, no puedes solo sentarte mientras el tiempo transcurre, porque a eso no se le puede llamar vida, si ves todo esto como un desafío, eso es bueno, porque quien es desafiado se siente motivado a tomar acción, y eso es lo que estoy tratando de conseguir, que te sientas vivo y que hagas realidad tus ideas, porque en tus pensamientos puedes vislumbrar todo tipo de escenario, pero eso no equivale a vivirlos, tienes que andar para que el camino se cree, y como dice oso, uno nunca sabe lo que va a suceder, y qué bueno que sea así, porque si fuera predecible, no valdría la pena vivir la vida. Es seguro que este video causará un gran impacto en tu vida, me atrevo a decirte que luego de verlo, habrá un antes y un después en ella, porque abrirás los ojos, dándote cuenta que eres como eres, y que nadie puede hacerte cambiar, y es que nadie puede hacerte cambiar solo con el propósito de que puedas encajar con el resto. Ok, eres diferente, y eso que no encajas, pero te destacas, eso no es malo para ti, pero si a otros no les parece bien, y sienten cierto temor, entonces el que tenga miedo, que se compre, un gato negro. En nuestra condición de seres humanos, es muy natural que nos comparemos con alguien, y que tratemos de ser o de tener lo que otros tienen, o pertenecer a un grupo para sentirnos conectados o protegidos. En tu entorno, se te dificulta aceptarte y ser diferente, porque no te dan una oportunidad más allá de la que te es asignada, y esto va afectando tu autoestima, hasta llegar a pensar que eres inferior a los demás. Cuando somos niños, somos inocentes, espontáneos y confiados, hacemos lo que amamos, lo que nos gusta, sin preocuparnos de lo que otros digan, de lo que otros opinen, pero esto no dura mucho, porque luego nos moldean a semejanza de otros, y así vamos sucumbiendo a la presión del ambiente, y esto nos va generando emociones muy negativas. Entonces comienzas a restarle valor a tus cualidades y virtudes, solo te preocupas por cambiar, por reprimirte, por ser como los demás, renunciando a tus esencias creativas, y viviendo una vida fingida, infeliz, insatisfecha, y la cosa se pone peor. Porque cuando no te sientes capaz ni motivado para cumplir y satisfacer las expectativas de los demás, ahí es cuando comienzas a sentirte fracasado, ansioso, deprimido, y a la larga te sentirás insuficiente, defectuoso y con poco valor. Lamentablemente este sistema es así, la sociedad tiene sus ideales de habilidades, actitudes, rasgos y hasta personalidad, con la única misión de que tú encajes en ellos. No tienen espacio ni lugar para aquel que es diferente, o será que les resulta fácil y más conveniente, poderte controlar cuando te adaptas a lo mismo que hacen todos. Para que tengas una idea clara, solo tienes que fijarte en el periodo escolar. Un niño muy activo y creativo, que siempre siente deseo de moverse y de experimentar, es señalado como inadecuado. Se le exige que tenga excelentes calificaciones en ciertas materias, como por ejemplo las de matemáticas, pero no le dan importancia a lo bueno que es ese niño en la música o el dibujo, y esto tiene que parar, porque de lo contrario seguirá así a lo largo de toda tu vida, siempre adherido al camino que han trazado para ti, cargando todas las tradiciones, expectativas y sueños de otros. Atrévete a ser grande tú mismo, aunque eso signifique ser diferente. No tienes por qué vivir portando una máscara. Nadie debe obligarte a ser como alguien más. Valora eso que te hace único y especial. Eres como eres, ni inferior, ni tampoco inadecuado. Tú eres importante, eres necesario, y sin ti el mundo no estaría completo. Jamás dejes de lado lo que te apasiona. Es una virtud poder ser diferente, porque somos seres humanos diversos. No somos sacados de un molde. Es por eso que no hay dos personas iguales en este mundo. Todos tenemos distintas formas de sentir, de actuar, pensar, de tomar decisiones. Haz que todo el mundo lo entienda, pero lo más importante es que comiences tú mismo a reconocerte y aceptarte. Ser diferente es un regalo, así que muestra tu identidad, defiende tus propias ideas, aunque sean diferentes a las del resto. Crece y desarrollate siendo fiel a tus propios principios. No hay otra persona como tú en el planeta. Entonces, ¿por qué empeñarte en ser uno más del montón? Todos tenemos dones diferentes. Solo hay que ponerlo en práctica. La sociedad aún no está preparada para que cada persona cumpla sus sueños. Es más fácil tener el control cuando todos son iguales. Por eso, para ellos, los diferentes son desertores. Y esto puede ser el motivo por el cual el sistema educativo fabrica individuos al por mayor, los cuales van a tener una vida cortada por el mismo patrón. Te reto. Te reto a crear la vida que mereces vivir. Te reto a que dejes de formar parte del rebaño. Te estoy retando porque sé que eres capaz de salir de esa programación mental. Que la sociedad quiere imponerte. No tienes por qué cumplir con estándares absurdos que solo te llevan al conformismo, a la mediocridad. No tengas miedo de ser quien eres. Muéstrate tal cual eres y sigue tu esencia. Nadie ha dejado huellas en la historia por ser uno más del montón. No hacer nada diferente. Seguir el mismo patrón. Aunque sí hay algo que le tienes que tener miedo. De lo que tienes que tener miedo es de terminar siendo igual que todos. Igual que todos los demás. Un zombie. Una oveja más del rebaño. Debes de tener miedo de ser alguien con miedo a romper moldes. Con miedo a sobresalir del resto. Ya somos grandes y sabemos que la sociedad no te lo pone fácil cuando eres diferente. Cuando piensas más allá. Te considera una amenaza por la sencilla razón de que tú marcas la diferencia. Porque no haces lo mismo todos los días. Dices cosas que nunca se han dicho. Eres diferente porque nada puede frenarte. Porque siempre estás dispuesto a buscar una salida. Abrir puertas, construir puentes y aún temblando de miedo sacas fuerza de donde sea. Y no te pueden controlar porque siempre tienes el coraje suficiente que no permite que te amedrenten. Porque ya sabes lo que te hace diferente y aumenta tus posibilidades de ser exitoso. Hay una gran diferencia entre vivir y sobrevivir. Sobrevivir es solo pertenecer, respirar, hacer lo que otros digan hasta esperar que partas de este mundo. Pero vivir, vivir es apostar y arriesgarse por lo que tú realmente anhelas. Tener un objetivo en la vida y que no te importe si los que te rodean no te aprueban al inicio. La mayoría te juzgará. Y es porque mientras más alto tú vueles, más pequeño se vuelven ellos. Porque te atreviste a hacer algo que ellos no pueden o no quieren hacer. Y por eso se les hace más fácil y cómodo criticarte. Solo tienes una forma de evitar que te señalen y que te critiquen. Y es quedarte sin hacer nada. Y eso no va a suceder porque tú quieres llegar a lugares donde nadie más ha estado. Si te dejan muy pocos espacios, entonces créalo tú. Pero expresa todo lo que llevas adentro. Deja de moverte dentro de los límites que ellos te tratan de imponer en esa supuesta normalidad, escondiendo su verdadero objetivo, el cual es lograr que siempre seas dócil, manejable como un pequeño borrego. Si no quieres ser un cordero toda tu vida, ya es hora de que te separes del resto y comiences a construir tu propio camino. Muchos se atrevieron antes de ti y otros se atreverán hoy. Y en ese grupo puedes estar tú. De ahora en adelante, vas a abandonar el camino establecido, el que te trataron de marcar y marcarás tú esa gran diferencia, donde los resultados malos y buenos se convertirán en resultados excelentes y extraordinarios. Lucha para convertirte en ese alguien que se atreve a ser diferente, al que dejará huellas en cada paso que dé. El éxito no se consigue siguiendo a la multitud. Cuando mires lo que hace la mayoría, es ahí cuando debes de hacer exactamente lo contrario, lo contrario.